Los actos delincuenciales contra los camioneros y conductores de Mula no cesan en el departamento del Cesar. Tres conductores que se movilizaban por el departamento a la altura del municipio de Bosconia resultaron heridos en intentos de atraco. Los afectados responden a los nombres de Luis Torres, Libardo Peña Sánchez y Óscar Gutiérrez, quienes se movilizaban en dos vehículos tipo turbo y uno de tractocamión. Estos individuos fueron heridos con arma tipo pistola traumática y arma cortopunzante. Los lastimados fueron trasladados y atendidos en la clínica Sinais Vitaes del municipio de Bosconia. Según el parte de los galenos, dos de ellos están en espera del dictamen médico por parte de cirugía plástica. Los conductores fueron auxiliados por la representante del gremio de camioneros, Milena Mena, quien solicitó más estrictas medidas de seguridad por parte de las autoridades locales y policiales para mitigar este flagelo que padecen los conductores de dicha clase de automotores.